Llevo ya tres cursos con Ingenio y la verdad es que muy contento. Yo recomendaría Ingenio porque al final me parece una iniciativa muy bonita. Lo recomiendo a cualquier entusiasmado del mundillo de la estructura. De Ingenio me gusta la ilusión y la emoción que transmite. La gran comunidad que existe de compartir el conocimiento. Sobre todo la accesibilidad que tiene la información. Tiene una forma muy didáctica y muy fácil de explicar a las personas. Cómo sean las clases a través de píldoras cortas que hace que el conocimiento sea muy accesible. Poder acceder a la plataforma y ver el contenido actualizado sobre la ingeniería. Se está generando una comunidad muy interesante con una actividad muy grande que está uniendo a profesionales de todos los campos. Gente con esos conocimientos, profesores que te expliquen también, para mí ha sido increíble. Lo que más me gusta de Ingenio es cómo organizan los cursos. La forma tan novedosa de informar, de enseñar a la gente. Todos los cursos aportan un punto de vista nuevo. Porque al final estás acercando dudas que tenemos todos los profesionales en nuestro día a día. Saben transmitir de una forma muy sencilla el conocimiento de algo que al final en sus culturas es complejo. Tiene una mezcla entre experiencia laboral y capacidad didáctica muy buena. El amor que tienen tanto los profesores como la gente que participa. Creo que Ingenio consiguió capturar ese momento de comprensión absoluta de algo gracias a una manera de explicar muy directa, muy concentrada en píldoras de pequeña duración. Es bastante interesante para alguien que está aprendiendo algo nuevo. El conocimiento se recibe de una manera mucho más eficaz y mucho mejor. La mejor inversión que he podido realizar. Y sobre todo yendo al grano, al fondo conceptual del problema que estamos viendo. Porque hay gente muy buena contando cosas muy interesantes y la verdad es que merece la pena.